Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la actualización de la tienda de Fortnite del día 18 de mayo. Veamos qué es lo que ha regresado en esta ocasión. Iniciamos con toque característico. Tenemos a Dientev por 1500 pavos, que incluye a Dientev, además de su estilo de Lego. La mochila Tentempié por 1500 pavos, o si prefieren al Soldado Calavera con su estilo de Lego. Y misiones de Soldado Calavera que van a ir desbloqueando el estilo blanco, el brillo verde, además del invertido. Y por último, el Soldado Calavera Dorado, ya sea con rutas oculares, que son nada más la diferencia de los ojos. Creo que se ve más en el verde. A ver, déjenme ver. No, realmente no se ve nada, pero bueno. Ya sea con las rutas oculares o sin las rutas oculares, por 1500 pavos. O si prefieren a Isabel, con sus dos estilos, Isabel y especialista en pociones. Y ojito con este nombre, ojito, ojito con el gesto incorporado, Extracurricular Madura. Además de que tenemos el atuendo de Lego de Isabel y por último la mochila retro del libro de Hechizos 3, que viene con dos estilos, el predeterminado y el oscuro. O si prefieren, también tenemos el gesto Pasos Alegres por 500 pavos. Además de piedra, papel o tijera por 200 pavos. Seguimos con el gesto Pequeño Supervehículo por 500 pavos. Además tenemos el lote, el lote de poder floral que incluye a Hombre Excéntrico. Además tenemos su estilo de Lego. La mochila Vibraciones de Verano. Tenemos a Flor de Ensueño con su estilo de Lego. La mochila Muevecaderas y además del Pico Bongo. Y por último el planeador teñido por 2,300 pavos. O si prefieren al Hombre Excéntrico con su estilo de Lego y la mochila Vibraciones de Verano por 1,500 pavos. Además tenemos el Flor de Ensueño con su estilo de Lego y la mochila Muevecaderas por 1,500 pavos. Y el planeador teñido por 800 pavos. Y terminamos con el Pico Pico Bongo por 500 pavos. Seguimos con el Ariete Ártico por 800 pavos que incluye obviamente Ariete Ártico y su estilo de Lego. Terminamos también a Jaeger con su estilo de Lego y la mochila Broquel adornado por 1,500 pavos. Tenemos a Fyra con su estilo de Lego y además de la mochila Escudo Rúnico por 1,500 pavos. Continuamos con el Pico Hacha de Batalla por 800 pavos. El planeador Colmillo también por 500 pavos. Y vamos a terminar esta actualización con VIVALMETAL por 500 pavos. Recuerden chicos que tenemos disponible el código de creador TrinityHTT. Por si les gustaría ayudarme en esta aventura solamente colóquenla, ponen a buscar y ya están dentro de ella. También recuerden que estamos de lunes a viernes jugando Fortnite, despuesito de las 9 de la noche, hora de México. Y los sábados como hoy son de Minecraft así es de que los espero al rato. Y si no pues los espero el lunes para jugar algunas partidas de Fortnite. Recuerden mi nombre es Hugo, sean felices, sigan sus sueños y nos vemos en el siguiente stream. Adiós.